Yo amo este barrio ¡Hey! ¿Qué tal, pacarraditos del Rincón del Estanquillo? Buenos días, buenas tardes, buenas noches Dependiendo la hora de la que estés viendo este video Mi nombre, Luis Populoso Y bienvenido a la primera parte del Sierra de Temporada de la Ruta Pulquera Y, pues bueno, tan es así, damas y caballeros Que hoy nos encontramos nada más y nada menos que En el Museo Indígena Que, bueno, anteriormente, quiero comentarles Gente bonita del Rincón del Estanquillo Anteriormente, pues sirvió como la aduana pulquera Les quiero platicar, en videos anteriores Ya les había comentado, mi gente bonita Que cuando empieza la conquista Pues lo primero que hacen es edificar 13 iglesias 13 iglesias o 3 ermitas Alrededor de la Ciudad de México Y esto con la intención en algún momento De querer sitiar la Ciudad de México Querían amurallar la Ciudad de México Llega un momento en el cual no se puede amurallar la ciudad Porque simple y sencillamente es una ciudad que está en agua Entonces no puedes amurallar una ciudad que está en agua Y entonces la Nueva España instaura 13 garitas Alrededor de la Ciudad de México Y estamos ubicados precisamente en una de estas garitas Estamos ubicados en la antigua aduana pulquera Por aquí pasaba el pulque Y de hecho, pues en esta ocasión, gente bonita La verdad de las cosas es que no vamos a tener un rey del pulque Simple y sencillamente porque ninguno de los pulqueros se merece ese nombre No, no es cierto, gente bonita No, la verdad de las cosas es que no vamos a tener un rey del pulque Porque ya existe uno Y sería muy ofensivo de mi parte Quitarle ese título A nada más y nada menos que el señor Don Ignacio Torres Adalit Y en este capítulo vamos a las pistas de Torres Adalit Por eso nos encontramos aquí En algún momento su pulque pasaba por aquí Su pulque era de los mejores pulques Torres Adalit, pues bueno, es conocido como el rey El rey del pulque Y en algún momento es una de las figuras que promueve que la calidad del pulque Sea la adecuada para poderse comercializar Y estamos aquí, justo en la entrada de Peralvillo De hecho, en algún momento esta parte de Peralvillo Va a conectar con Calzada de los Misterios Que en algún momento, quiero comentarles, gente bonita Algunos trabajos de restauración o de acondicionamiento De Calzada de los Misterios Corren a cargo de Torres Adalit bajo la consigna De que su pulque no podía entrar por una calle fea Entonces, pues bueno, es que hay todo un trabajo de mantenimiento Por inversión de Torres Adalit Para Calzada de los Misterios Dato curioso es que la Calzada de los Misterios Recibe precisamente este nombre Porque vamos a encontrar pequeñas, si no ermitas Y algunas fachadas de ermita Y cada una de ellas representa precisamente un misterio No hablamos de que hay cinco misterios gloriosos Cinco misterios gozosos Cinco misterios dolorosos Y no sé cuántos misterios hay más, gente bonita Pero bueno, alrededor o en el transitar De Calzada de los Misterios Ahí podemos encontrar todos los misterios Del Santísimo Rosario De la religión católica Hasta llegar a precisamente La villa o el este La Basílica de Guadalupe Estos misterios pues los manda A instaurar primeramente Un virrey Y pues bueno, gente bonita Por aquí pasaba el pulque de Torres Adalit Por aquí, aquí se revisaba el pulque No es la única garita Como les comento, teníamos otra en Pantaco Ahí entraban mucho Entraban trenes Que además Esta parte está bien chida Porque en Pantaco El 35-40% de las cargas de trenes Era pulque O sea, ese nivel de venta En el Distrito Federal Pero bueno, gente bonita Estamos aquí Desde el Museo Indígena En la calle Peralvillo Justo en los límites de Tepito Con Tlatelolco Y con Peralvillo precisamente Transmitiendo para ti Para el rincón del estanquillo Tu carnalito Luis Populoso Acompáñenos A buscar las huellas Del primero El original El rey del pulque Ignacio Torres Adalit Continuamos ¡Hey! ¿Qué trampa carnalitos Del rincón del estanquillo? Pues bueno Seguimos tras las huellas De don Ignacio Torres Adalit Del rey del pulque Y nos encontramos Justamente Gente bonita En la calle de Juárez Número 18 Y es que este edificio Precioso Que podemos observar No es otra cosa Que la casa De don Ignacio Torres Adalit Conocido Como el rey del pulque ¿Cuál fue Tan grande Su imperio pulquero? Que en algún momento Llegó a tener Más de un millón De magueyes Quiero que imaginen Todas sus haciendas Gente bonita Adalit tenía Un millón de magueyes Más de un millón Trescientos mil magueyes Y algo bien chido Gente bonita Es que Torres Adalit Amaba A sus magueyes De hecho Él solía decir Que eran Sus vacas verdes Y cuentan Cuenta la leyenda Mi gente bonita Que cuando uno De los magueyes De Torres Adalit Enfermaba Torres Adalit Sufría De verdad Torres Adalit Iba Abrazaba su maguey Y trataba De echarle Alguna plasta Algún compuesto Algún tratamiento Para que el maguey No muriera Para que el maguey Se salvara Porque Torres Adalit Quería muchísimo Su imperio Y de hecho Torres Adalit El día de hoy Tiene una calle En la colonia del valle Por ser El gran benefactor De la ciudad de México En algún momento Él paga Él paga Los gastos Funerarios De cada uno De sus peones Sin cantar En algún momento Sin presumir Que él había pagado Esto es algo Bien chido Gente Imagínense Torres Adalit Tenía alrededor De 1800 empleados En sus haciendas Y nadie necesitaba Salir de la hacienda Porque todo Lo encontraban En el interior De sus haciendas Era un hombre Muy dadivoso Era un hombre Muy noble Era un hombre Que vivió Por desgracias Vivió por tristezas La primera Es que Torres Adalit De niño Le da poliomelitis Entonces Desde niño Solía andar Con bastón Tiempo después Pues bueno Se casa Y se casa Nada más Y nada menos Que con la hermana De el arquitecto Que diseña La columna Del ángel De la independencia Y del arquitecto Que diseña El teatro Juárez Si Ese teatro Juárez Que cuando es el Cervantino Te dan un buen De ganas de orinar Digo este Ese teatro Juárez Que visitas culturalmente En el Cervantino Pues bueno Ese mismo arquitecto Termina construyendo La casa De Ignacio Torres Adalit Si podemos observar En el centro En el centro Se encuentra Primeramente La Cruz de Santiago Y posteriormente Vamos a encontrar Vamos a encontrar La T de Torres Y la A de Adalit Y vamos a encontrar También los cuernos De la abundancia Porque precisamente Torres Adalit Sabía que él tenía Buena fortuna Que él tenía La posibilidad De ser De ser pudiente Y que tan rico era Era tan rico Torres Adalit Señores Que tenía Un cochero Tenía un carruaje Y su carruaje Era conducido Por un hombre inglés Imagínate 1800 Principios de 1900 Y el chofer Era inglés Y lo hacía vestir Acá de Ulala Señor inglés Puro corte inglés Papá Y entonces La gente se quedaba así De Oye ¿Cómo crees Que su cochero Es Es inglés Es europeo Así se las gastaba Torres Adalit Mi gente Pero Como les digo Era un hombre benefactor Era un hombre bueno Al final Cuando Torres Adalit Entra en una profunda tristeza Por la muerte de su esposa Justamente al interior De esta casa Su esposa Llama a su hermano En ese momento Bueno a su hermano Su esposa llama A su hermano Para que le diseñara Cómo hacer Cómo hacer que esta casa Tuviera más entradas de luz Y cuando su hermano Le dice Ven te quiero enseñar Cómo se ve La esposa de Torres Adalit Cae del Del Tapanco Cae del Andamio Y es así Nobles A causas benefactoras Y bueno Él no muere aquí Al final con la entrada De Carranza Pues Torres Adalit Había estado Durante mucho tiempo Con el bando contrario Entonces no le queda otra Más que irse de México Regresa Regresa en su cuerpo Y hoy Don Ignacio Torres Adalit Habita En el Panteón Francés De la Piedad Y pues bueno Hasta aquí Parte De la ruta De Don Ignacio Torres Adalit El Rey del Pulque Como les dije En esta temporada No hay un Rey No puedo yo nombrar un Rey Porque simple y sencillamente Ese Rey ya existió Ese Rey ya vivió Lo tenemos aquí Don Ignacio Torres Adalit El Rey del Pulque A su salud Mi nombre Luis Populoso Estuviste en el Rincón del Estanquillo Historias chidas Para gente chida Continuamos Bueno carnalitos Del Rincón del Estanquillo Pues la neta Es que ya estamos Adentro de la casa De Torres Adalit Es una casa Pues recuerden No construida A finales de 1800 Y principios de 1900 Es una casa Muy muy hermosa Y de hecho Bueno Hoy en día Son como oficinas Y consultorios Entonces Pues por el pasillo Principal Vamos a poder encontrar Esta hermosa Breve Pero muy hermosa Exposición De lo que Alberga O lo que albergó La casa De Don Ignacio Torres Adalit Pues aquí podemos ver La fachada Hermosísima Y pues bueno Recordar que era El rey del pulque Que tenía Entre 600 850 pulquerías Aquí en la ciudad De México Aquí podemos ver Un título De la compañía Expendedora De pulques Que ya habíamos visto Una reproducción Similar Un trabajo similar En el museo del pulque Y las pulquerías Lo que podemos observar Del lado derecho Pues es Las acciones Que la gente Puede ir comprando ¿No? Podía comprar acciones De esta compañía De Don Ignacio Torres Adalit Quien fuera El rey del pulque Y que más adelante Les estaremos platicando Y estaremos visitando Un poquito Acerca de Las haciendas Una de las haciendas Aquí De las últimas haciendas Pues fue la hacienda De La Castañeda Misma que compra Don Porfirio Díaz Para poder Edificar Los Los salones Y habitaciones Que formarían A ser parte Posteriormente De lo que le conocemos Como La El manicomio O la casa De asistencia mental De La Castañeda Aquí Pues bueno Ya podemos ver El edificio De La Nacional Y ya podemos ver En la parte Superior derecha Lo que era Este La casa De Torres Adalit En esta primera parte De la calle Ángela Peralta Pues se alcanza A ver El estacionamiento Antes de que existiera Pues bueno Las jardineras Como las conocemos Hoy Del Palacio De Bellas Artes La verdad Es que es impresionante Es entrada Al público En realidad Está bastante chida Esa parte Es entrada Al público Basta con que digas Que vienes a ver La exposición De Don Ignacio Torres Adalit El Rey del Pulque Y pues bueno Aquí tenemos Algunas fotografías También están bien chidas Y no se alcanza A ver mucho Por el brillo Pero pues tenemos Este Algunos Tlachiqueros Esta que me encanta Que es el niño Bajo el maguey Antes que muchos Desde chamacos Le hemos inflado Bien bonito Al pulmón Carnal Y pues aquí Tenemos Tlachiquero Torres Adalit El Rey del Pulque Y que trampa Y que trampa carnalitos Del Rincón Del Estanquillo Pues bueno Hasta aquí Nuestro capítulo Del día de hoy Pues bueno Tuvimos la oportunidad De visitar Algunos de los puntos Que marcaron La vida pulquera Dentro de la historia De la Ciudad de México Seguimos las huellas De Don Ignacio Torres Adalit El verdadero El único El inigualable Rey del Pulque Y pues de hecho Bandita Esa es una de las razones Por las cuales En esta ocasión No hicimos un Rey del Pulque Como ya lo habíamos hecho Con las carnitas O con las gorditas Pues simple y sencillamente Porque Pues vamos a ser sinceros Creo que a pesar De que todos son bien Chambiadores Todas las pulquerías Son bien chidas Este Pues ninguno Ninguno de verdad Pues puede igualar A Don Ignacio Torres Adalit Al Rey del Pulque El día en que Cualquiera de nosotros Pues tenga 800 pulquerías Un millón de magueyes Miles de metros cuadrados Entonces Pues ese día Podríamos empezar A pensar En un nuevo Rey del Pulque Mientras tanto Pues obviamente Y definitivamente El Rey del Pulque Será Don Ignacio Torres Adalit Y pues bueno Carnalitos La gente es que Si ya compraste Tu boleto Para el primer tour En Trambía El primer tour Pulquero en Trambía Muchas gracias Por haber comprado Tu boletito Carnalito Carnalita Muchas gracias Por registrarte Nos vemos Este próximo domingo A las 10 y media De la mañana Y si no alcanzaste Boleto No te aguites Carnalito Vamos a estar buscando Otras actividades Otros recorridos Pues bueno Para que te puedas deleitar De la ciudad Para que te puedas deleitar Del buen pulmón Del buen pulquito Y a todos los que ya tienen Y a todos los que ya tienen Su boleto Pues nos vemos En este primer tour Pulquero en Trambía Si te gustó este video Por favor Dale me gusta Dale compartir Suscríbete Activa la campanita Para que te avise Cuando tenemos nuevos videos Y pues bueno Transmitido para ti Para el rincón del estanquillo Tu carnalito Luis Populoso Historias chidas Para gente chida Cambio Y fuera Subtitulado por Jnkoil